¿Qué gente? ¿Cómo están? Este es Josh Riffmonster y el día de hoy vamos a hacer 50 introducciones en 5 minutos. No sé si lo vaya a lograr, la verdad es que estoy demasiado nervioso y quiero que sepan que esto lo estoy grabando, o sea, solamente con el micrófono MXLV67, lo único que está haciendo es recoger el sonido del parlante y aquí tengo mi guitarra, así que vamos a comenzar. ¡Gracias! Música 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 Bueno gente, ustedes ya lo vieron, no esperé durar menos de los 5 minutos la verdad, fue bastante enredado, tuve que tener la lista aquí porque definitivamente cuesta demasiado y más los cambios de tonalidad y los cambios de ritmo, los tempos y todo esto, no quiero nominar a nadie, simplemente quiero que cualquier persona que se crea capaz de hacer esto, que lo haga, que se atreva, la verdad yo no me lo esperaba, pero realmente los reto a todos los que puedan hacer los 50 introducciones en 5 minutos o menos, así que, bueno, eso es todo por ahora y estén muy atentos porque voy a comenzar a subir un montonazo de videos que nos esperan, ¡hasta luego!